Ya estamos de vuelta en Tu Buen Día, siempre con las mejores recomendaciones. Por ejemplo, ¿no conoces los accesorios de Gaby Vilchis? Te invito a que las sigas en sus redes sociales, ya sea en Instagram, en Twitter y en Facebook. Con ella vas a encontrar accesorios como collares, aretes, anillos, pulseras, sombreros y también bolsos. Una decoración única que la representa ella como diseñadora. La encuentras también en sus diferentes sucursales. Centro, en el Centro Adolfo Segurrio número 100, Paseo V, Avenida Universidad y vas a poder encontrar toda esta gran variedad que te estoy mencionando. Es momento de ir a nuestra sección de Enchúlate. Así es, ya se encuentra con nosotros la cosmetóloga Viridiana Marchain-Beldaz, cosmetóloga y profesora del Instituto de Artes y Oficios de Oaxaca. Bienvenida, muchísimas gracias. Buenos días, maestra. Por supuesto que tenemos que tener algo de belleza en el programa que ya nos hacía falta. Nos vas a realizar, a ver, ¿qué vamos a realizar con esta chica? Bueno, aquí con nuestra modelo Yesu vamos a realizar una mascarilla de carbón activado con arcilla para eliminar los brotes, los granitos y un exfoliante de cereales naturales con cúrcuma y miel. Perfecto, pues en lo que Judit empieza con la mascarilla, le vamos a empezar a hacer algunas preguntas, cosmetóloga, para que usted nos empiece cómo a ilustrar acerca, pues también de un curso que nos viene a promocionar. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de que las personas usen mascarillas? Bueno, uno de los grandes beneficios que tiene la utilización de las mascarillas es brindarle hidratación, nutrición a nuestra piel y sobre todo una limpieza profunda. Esa es como dentro de las mejores opciones que tenemos, utilizar los ingredientes naturales que nos brinda la naturaleza y pues son muy hidratantes y sobre todo accesibles. ¿Quiénes, digamos, podrían ser candidatos para estas mascarillas? Por ejemplo, a veces por falta de tiempo no lo podemos hacer. ¿Ustedes, digo, en qué momento lo pueden hacer apropiado para realizarlo? ¿En la noche, en el día y hasta qué edad pueden hacerse este tipo de mascarillas? Bueno, al ser un tratamiento natural puede aplicarse desde los 12, 13 años, que es cuando comenzamos con algunos problemas en la piel y realmente se recomienda más por la noche para que la piel esté completamente relajada y pueda absorber los nutrientes de los productos que les vamos a aplicar. Y de los cursos que realizan, ¿en qué consiste este curso de verano de cosmética natural? Este curso de verano de cosmética natural está enfocado a personas de entre 12 a 17 años porque son puros productos naturales. Ahorita en la actualidad todo el mundo queremos usir bellas desde jovencitas. Entonces, vamos a aprender a hacer nuestros propios exfoliantes, nuestras propias mascarillas, algunos jabones, aceititos para la celulitis, para prevenir estrías. Y bueno, pues realmente está muy, muy recomendado este tipo de cursos. ¿Quiénes podrían? ¿Ahorita continúe? Ah, ahorita mi compañera Judit lo que va a realizar es va a mezclar un poquito de arcilla negra y un poquito de agua y la va a comenzar a revolver y aplicarla con el carbón activado que tiene grandes beneficios. Está como muy de moda todo lo del carbón activado y eso me da bastante, una mascarilla negra y pues tiene muchísimos beneficios para nuestra piel. ¿Pero no te saca como granitos o no te hace reacción? ¿No irrita, maestra? Eh, pudiera llegar a irritar si la utilizas de forma muy constante y sobre todo si la utilizas a lo mejor con algún exfoliante previo y que sea como muy sensible a tu piel, tal vez podría irritar. Pueden agregarle un poquito de miel, un poquito de aceite de argán, si es que la piel es como muy reseca y eso pues nos ayuda muchísimo a que equilibremos el efecto del carbón activado sobre nuestra piel. ¿Qué tipo de tratamientos o procedimientos van a aprender a hacer las chicas que asisten o chicos también que asisten a tu curso? Bueno, pues muchísimos realmente, tanto tratamientos faciales, corporales y sobre todo de maquillaje porque pues hay tantas tendencias, a veces nos metemos a algunos tutoriales y resulta que queremos exactamente lo que la chica tiene. Entonces de lo que se trata es que sepamos lo que a cada una nos queda, ¿no? De acuerdo a la fisonomía de nuestro rostro y eso es una de las tantas cosas que van a aprender en este curso. A ver, ¿por qué nos comentas qué es lo que están haciendo aquí Judit para poder tener una idea? Veamos que están mezclando algo. Claro que sí. Mezclando carbón activo. ¿Carbón activo? Una cápsula de arcilla. Una cápsula de arcilla. La cápsula de arcilla la pueden conseguir en cualquier lugar. Claro que sí, en tiendas naturistas, ahí podemos conseguir realmente todos los elementos que traemos hoy. Traemos cosas que tenemos realmente hasta en la cocina, ¿no? Como lo que es semilla de linaza, amaranto, algas marinas, aceite de argán, el carbón activado y la arcilla negra que está en todos lados. Estamos viendo imágenes, ¿los cursos que ustedes dan son prácticos y teóricos también? Así es, son teóricos, prácticos y 100% personalizados. Tenemos grupos de máximo 12 personas para poder brindarles a todos lo que necesitan. Por ejemplo, hoy en día nosotras como mujeres todo el tiempo andamos maquilladas, no usamos bloqueador, no tenemos los cuidados necesarios para el rostro. Las mascarillas que se están utilizando, ahorita estamos viendo un tipo de mascarilla, pero hay mucha variedad que ustedes recomiendan en este curso. Así es, tenemos un sinfín de tratamientos, más o menos van a aprender a hacer más de 20 tratamientos faciales para todo tipo de pieles y sobre todo a prepararlos de forma natural. También van a aprender a realizar jabones anticelulíticos y la forma de aplicación también yo creo que es súper importante. Y vamos a ver para todo tipo de pieles, para manchas, líneas de expresión, realmente pues está como para que todo mundo que desee verse bello naturalmente, pues que tome nuestro curso porque los vamos a esperar. ¿Y cuáles son los horarios y los lugares donde se pueden informar de todo eso? El lugar donde se pueden informar, estamos ubicados en la calle de Armenta y López, en el Instituto de Artes y Oficios de Oaxaca. Tenemos diferentes horarios para que todo mundo tenga acceso y si trabajan o a veces las actividades del día con día, pues no nos permite tal vez darnos un espacio y tenemos horarios muy accesibles para todos y sobre todo los costos. Y por ejemplo ahorita que dice los costos, ¿el material que utilizan ya lo incluye o cada quien tiene que llevar su propio material? No, realmente te incluye desde la valerina, las esponjas, los insumos como algodón, hasta los ingredientes naturales y las porciones que tú prepares las vas a emplear en ti y te las puedes llevar a tu casa. Y para practicar con la familia y con las hermanas o las primas. Claro, para practicar con la familia y si aprendes bien a hacer tus mascarillas, tus cremas, pues qué mejor que puedas tener un beneficio. ¿Cuánto tiempo se tiene que quedar esta mascarilla en la piel? Esta mascarilla la recomendamos dejarla un tiempo aproximado de 10 a 20 minutos. Ok, podemos enfocar la mascarilla. Ah, de hecho ya estamos viendo. Ahí está, ahí está en la pantalla. Cómo se está aplicando con un pincel. La textura está padrísima. Así es, me llamó la atención. Se siente fresca. Se siente fresca y se ve fresca. Yo creo que iba a ser como muy líquida y no pareciera como si fuera un poquito como de barro. Así es. Y te deja una textura. ¿Y se limpia con agua? Sí, se deja reposar 20 minutos. Hice agua, arcilla, carbón activado y cúrcuma, que es una especie de la India que tiene múltiples beneficios. Entre tantas, quitar las manchas. Ahorita que comentabas acerca de que nos asoleamos o que estamos mucho tiempo frente a computador, a luces blancas, perjudica gravemente la piel. Claro. Y pues estos productos, jabones de cúrcuma van a aprender a hacer también. ¿Y el cúrcuma, por ejemplo, se puede poner solo, así nada más, o tienes que hacerlo como preparado de mascarilla? Yo recomiendo que se combine con un elemento adicional, puede ser miel o yogurt, ya que si tú lo colocas directamente sobre la piel, puede pigmentar mucho a color amarillo. Ah, ok. Muy naranja. Y pues después al retirar va a estar tu rostro, naranja. Naranja. Pues ahorita que estamos aprendiendo todo esto de la belleza, y es que la belleza va muy ligado, sobre todo también, con lucir un maquillaje espléndido, así como nuestro amigo Robin Corona siempre lo hace con nosotros. Todos los días nos está maquillando, nos está arreglando. Y si tú también quieres vivir la experiencia de que Robin Corona te esté maquillando y te esté arreglando, pues sin duda acude a donde está su sucursal, o también lo puedes seguir en las redes sociales para que puedas hacer una cita con él y también te puedas asesorar en la imagen, en todo lo que tú necesitas para un evento especial. Sobre todo ahorita que están próximas las graduaciones, hay muchas chicas que se están acercando con Robin para que los maquille, para que las peine y las deje listas e impecables para un evento especial. Ahí está la recomendación para que acudan con nuestro amigo Robin Corona. Oye, y ese cambio es completamente extremo, ¿no? Como ahora tú que traes corto el cabello, no se los cortó por si están ahí en televisión preocupados, no. No, es un buen asunto. Le hizo un súper truco para que le dé un cambio de look a Aurora. Así es, pues muchísimas gracias maestra por habernos acompañado. Claro que sí, muchas gracias. Espero que regrese para que nos enseñe más acerca de la cosmetología, acerca de las mascarillas que nosotras necesitamos siempre para lucir bellas. Claro que sí, muchas gracias por invitarnos y pues estamos a sus órdenes en Armenta y López, 209, tercer piso. Perfecto, pues bueno, vamos a un corte y regresamos con más en su programa Tu Buen Día. Perfecto, perfecto.